Muy buenas tardes, estamos de nuevo en el mercado de San Miguel y ahora hoy nos hemos parado en un puesto muy importante en Madrid que es la Casa del Bacarao y estamos con Félix. Félix que es una de las personas que atiende a todas las personas que vienen a comprar y sobre todo es asesora en todo lo que son usinas del Bacarao y los amigos. Me quiero hacer una pregunta que es ¿en qué está compuesto el puesto? ¿Cómo lo tenéis organizado? ¿La gente? ¿Qué es lo que más demanda? Como la palabra dice la Casa del Bacarao, es el Bacarao. Es fundamentante el Bacarao y diferentes cosas. Por ejemplo, están las colitas, las orejas, las migas, los callos, diferentes. Y sobre todo también para la gente de calle que viene al mercado puede comprar también enlatados tanto escabeches como en aceite. Es muy facilito de hacer, abrir en casa y ya está, y tomar. Y quedamos como un rey, ¿no? Sí, luego están las mojamas también, vendremos mojamas, vendremos el Bacarao inglés o se dice las sardinas. ¿Diferencias entre el Bacarao normal y el Bacarao inglés? El Bacarao inglés se come tal cual y el Bacarao se tiene que desalar. El inglés se come cuando abres y cuando abres. ¿Y también el precio varía? El lomo alto, por ejemplo, del Bacarao normal. Depende, los tienes lomos desde 22,90, 26,50, 23, depende. Ok, Félix, gracias. Bueno, vamos a ir viendo. Mira, como veis, también hay una parte importante que son las piezas del Bacarao. Las piezas del Bacarao se dividen en desmigado, colitas, carrillera, cocochas. Cada pieza tiene su función y también tiene un desalado. Si la pieza no supera más de los 150 gramos, tendremos más o menos como unas 8 horas de desalado. Si ya es un lomo alto, hay que dejarlo un día, día y medio, ¿eh? Y cambiar el agua cada 6 horas. Y así, cada 12 horas, perdón. Entonces, así es como quitamos la sal y luego hay gente que le gusta el Bacarao con un puntito de sal de más. Yo, por ejemplo, a mí me gusta así, que tenga ese puntito de sal, ¿eh? Saben que es un plato muy madrileño y ¿saben por qué? Porque era un plato de los años 40, 50, en los pueblos de alrededor de Madrid no había, no estaba Mercamadrid, claro, ni tampoco había grandes mercados de abastos de pescado. Entonces, cuando los hortelanos de las huertas venían a Madrid a vender las verduras, ellos compraban el pescado que no se les estropeara y era el bacalao desalado. Y la sardina en arenque también, ¿eh? Entonces, lo traían a los pueblos como humanes donde yo vivo y ahí era lo que se comía, se desalaba, se hacía el potaje, se hacía rebozado en salsa, el pil pil... Es un pescado muy agradecido y sobre todo es uno de mis pescados favoritos.